Soy María Dolores, estoy en Cataluña desde el año 63, procedente de Extremadura. Y bueno, aquí en Alprat, en el barrio de San Cosme, estoy desde junio del 69. Y como dice la compañera, pues desde un principio tuvo lucha. Primero porque no había autobuses, hubo que luchar. Nos pusieron uno que venía de la Plaza España de Alprat, vaya, aquí. Y no tuvo un verde que decía antes, que era en el que se hacían los viajes de ida y venida para los colegios antes de que aquí se abrieran los colegios.